En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Recursos extraordinarios para reactivar la economía, atraer capital productivo y resolver la emergencia laboral ocasionada por los meteoros Manuel e Ingrid, enviará a los estados afectados la Secretaría de Trabajo Federal señaló su titular, Alfonso Navarrete Prida, en Michoacán. Trabajó este año por 150 millones de pesos, que van directamente a todos los programas de empleo. En términos globales, los estados dispondrán de 27 mil millones de pesos para reactivar sus economías mediante obra carretera, pavimentaciones, servicios públicos, equipamiento de hospitales y apoyos a vivienda. En este momento que se atraviesa la contingencia, es un momento propicio para utilizar parte de estos programas de una contingencia, una emergencia de carácter laboral, y en eso se estarán utilizando buena parte de estos recursos. Además de la superación de los efectos adversos de la contingencia climatológica, los recursos se centrarán en capacitación y apoyo para el autoempleo. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.